La linterna no es buena guía para transitar los cerros de noche. La luz no alcanza más que a dibujar un punto de luz en el sendero. Nuestros ojos, esclavos de ese punto de luz, descubrieron pronto su redención en la luz de la luna. Al apagar la linterna, se encendieron nuestros sentidos. Al encender la luna, se apagó por primera vez mi miedo a transitar de noche. La luna fue la mensajera de un conjuro efímero de libertad. La misma sensación me visitó de golpe la marcha de Nuit del 7M. Esa noche, la calle nos invitó a transitar sus velocidades, a agacharnos como ranas y a correr velozmente como leopardos, a metamorfosear en mariposa para revolotear los hombros de nuestras compañeras. Entre cánticos, pancartas y antorchas, nos abrimos paso con pisadas gigantes del puerto de un cerro. Nuestros cánticos de brujas se oyeron más fuerte que cualquier otro sonido y con la fuerza del fuego repetimos mil veces el conjuro de los feminismos históricos y emergentes. La calle nos pertenecía y nosotras pertenecíamos a ella. Nos cuidaba la noche, nos cuidaban las amigas. Esa noche, la luna fuimos nosotras. La calle nos pertenecía y 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 nosotras. ¿Qué quieres ver? La calle nos pertenecía y nosotras. Y es que por estas cuatro años, se comienza a tener un poco más alto, más grande, y que se comienza a convertirse en un modo de expresión. Crescente. Esta sociedad de consumación individualista no va bien, pero otra cosa es pensar, es crear, es tener experiencia. Es una forma de nos meter en relación. Yo creo que es genial. Me también. Sí, muy bien. A pesar de todas estas estructuras que me destruyen, estamos vivos. Sí. Y cómo honorar, cómo hacer vivir esta joya. Para mí, no es un ejercicio puramente intelectual, incluso si es cierto, para mí, todo el intelectual es un elemento interesante, pero no puede ser solo solo. La liberación no existe. Es algo que hay que imaginar. ¿Tú aimes bien? Sí, me encanta. Sí, es genial. Sí, es genial. El diablo. El diablo. El diablo. Lo que me interesa del diablo es la liberación del deseo. Sí. 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 La liberación de la liberación. La liberación del deseo es importante. El crálogo es un deseo que est oftenstable como un deseo de una otra persona. ¿Qué es lo que nos aprende? Es decir que no nos pongamos a nuestro deseo. de suivre certaines normas qui vont déformar qui vont nous éloigner de nos desejos de ce que l'on a envie de faire c'est pour moi le message le plus important dans cette 8 mars a ver te va marcar entonces el patrón para que ahí le pongan los alfileres aquí era claro Sí, claro, sí, sí. Ah, ya tiene que estar más ceñida. Sí. Y bueno, en el fondo la juntura, si es que así es con dos pedazos de tela de distintos colores, puede ir tanto por el lado como por el frente, ¿por qué no? O sea, tiene que ir por el lado, para poder hacer el hoyo acá. O sea, ah, no, depende, claro. Ahora entiendo tu pregunta, ¿puede ser por los dos lados? Ah, esta hueá tiene textura de como colores manejos. ¿Cómo puede ser por el lado? Sí, puede efectivamente quedar acá o quedar acá, claro, no es problema. Depende para quién en realidad yo creo, pero en Chile fue un símbolo que se resignificó muchísimo durante primero las movilizaciones estudiantiles feministas de 2018. Tienen parte como de la reivindicación del animato, pero también como de la idea de comunidad. Fue como claro, lucha, resistencia, creatividad, colectividad. Esto ya está. No, 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 y está. No, no, no. Y hasta ahí de la corp, esto no, no, no. Mirá, como patita adentro pegaba. Sí, era como pegaba en la cadera, porque la sacaba y te ayudaba con la rodilla. Ahí la rodilla. Ahí entra. Sí. La Shakira. ¿La Shakira el triunfo? ¿Qué es lo que pasa? Creo que necesita un espacio. 0, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ahí, porque... Ahí... Ahí hay un... Sí, esa, yo la basta, pero están bien en... Sí, pero es más... Sí. Chiquilla, si yo me pongo que si queremos así, la dos, bien exacta, que nos suele decir, que nos suele... Y con las manos bien arriba, y nos hacemos... Entonces, la dos, dos, tres, 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 tres... Jajaja Claro, como el suelo se me va a pampar, ¿eh? Claro, porque también se va a ver más bonito. Sí. Porque si hacemos así... No, claro. Toda la... Toda la... Ya. Si una persona no hace muy de más queso, ¿qué? Es que se ve muy de más queso, ¿qué? ¡Uuuh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8. no es verdad, en particular el cuerpo femenino, que es un cuerpo que es creado por el regard masculino, como se construye en el nivel histórico y cultural occidental. El hecho de utilizar el cuerpo como una plataforma de transformación, para mí, esta fuerza política. Este otro ejercicio de lo que yo diría es un movimiento symbolico, permite crear otras representaciones. El symbolismo es que el diablo no tiene miedo de la ver, de la ver en frente, de la ver en frente. ¿Tú has lido bien? Sí. Sí. Es muy bien. Sí, muchas gracias. ¿Tú las has hecho directo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!